¿No os resulta espectacular cómo hemos normalizado la censura hoy en día? Porque yo recuerdo hace muchos años cuando se asociaba la palabra censura a tapar escotes durante el franquismo. Sí, el progresismo ha adelantado a Franco por la izquierda. Y es que estoy convencido de que dentro de unas décadas echaremos la vista atrás y veremos con absoluta perplejidad la época esperpéntica y disparatada que estamos viviendo hoy en día. Porque esto va más allá de los clásicos ofendiditos. Lo que se pretende es una reescritura total y en ocasiones literal de la historia para no dejar ni rastro de épocas pasadas y adaptarla a la nueva actualidad queer y oligofrénica que estamos viviendo hoy. ¿Por qué esto es a escala mundial? Bueno, más bien occidental. Porque hay países donde si te presentas como queer afrotrans no binario, pues acabas colgado de una grúa. Hoy vamos a hablar de censura de ese tribunal inquisidor formado por esa nueva generación de dictadores en potencia disfrazados de purpurina y lentejuelas que han aplicado el rodillo totalitario a todos los aspectos de la vida, a la política, a las redes sociales y sobre todo al ámbito que históricamente siempre ha sido sinónimo de libertad de expresión. El arte. Pues también lo ha invadido la cochambre inquisidora progre. Acompañadme en este recorrido para explorar los límites de la demencia y hasta dónde son capaces de llegar algunos con tal de satisfacer la locura woke. ¡Comenzamos! El otro día saltaba la noticia. La censura woke reescribirá las novelas de Agatha Christie para no ofender. Y es que los libros de la famosa novelista no es la primera vez que sufren el filo de la progresía. Hace unos años su libro más conocido, Diez Negritos, fue modificado por Racista y el título se cambió por Y no quedó ninguno. Un cambio que podríamos denominar como el mayor spoiler de la historia, pues ya en la portada te están destripando el final, diciéndote efectivamente que todo el mundo acaba fiambre en el libro. Lo siento mucho por si pretendíais leerlo, pero no soy yo el que os lo ha contado. Personalmente es algo que me tocó enormemente los huevos, porque es una de mis novelas favoritas. Pero no es lo único que se cambió. La Isla del Negro, el lugar donde se desarrolla la historia, fue cambiado por La Isla del Soldado. Y la canción en la que se inspiraba el título, que se llamaba Diez Negritos, pues ahora se llama Diez Soldaditos. Y digo yo, ¿esto no sería un machismo intolerable? ¿Revisar la obra de una mujer, insultar a su cadáver y modificar su obra sin su permiso? La verdad es que choca con la sección feminista de la cultura woke, que decidió leer solo obras escritas por mujeres. Pero luego hay algunas a las que también cancelan, aunque ya estén muertas. Cuánta suciedad, en serio. Sí, ser progre es ser sucio. Pero sigamos, porque antes de que ocurriera esto, otra víctima del revisionismo woke y nazi fue Roald Dahl, el famoso escritor de cuentos infantiles como Charlie y la fábrica de chocolate, Matilda o James y el melocotón gigante. Pues en sus ediciones americanas ya han sido eliminadas todas las palabras como calvo, fea o gordo, que hacían referencia a algunos personajes en la descripción. Es decir, ya no se puede leer mujer malvada en el libro Las brujas o niño gordo en Charlie y la fábrica de chocolate. Y como siempre llegan las esperpénticas contradicciones. Por ejemplo, en el libro Las brujas se sustituye la descripción ofensiva vaca vieja asquerosa por monstruo. Pero luego, más adelante, la palabra monstruo también es ofensiva y es sustituida por mujer horrible. Es para mearse encima, os lo aseguro. Por supuesto, hay una empresa que no podía resistirse a la censura woke para no herir las sensibilidades de auténticos subnormales. Pero lo ha hecho con todo el gusto del mundo. Y sí, lo habéis adivinado. Disney, la corruptora de menores por excelencia, con una directora obsesionada con sexualizar niños. Y es que la compañía del bueno de Walt, que si levantara la cabeza volvía a su cámara de criogenización, decidió censurar para menores de 7 años películas como Dumbo, Peter Pan o Los aristogatos, por racistas. Además de incluir en multitud de películas un aviso donde se especificaba que estabas a punto de ver una película racista y homófoba por la época en la que se realizó. A ver, panda de anormales. Las obras no son racistas ni homófobas si se hicieron en un contexto histórico donde no existían esos conceptos. Esas obras no se hicieron con el ánimo de ofender a negros u homosexuales o calvos o trans. Por tanto, no pueden ser tildadas así. Es lo que ocurre cuando quieres juzgar con los ojos de hoy los hechos del pasado. Y es algo muy común entre la cochambre walkera. Atención al aviso que muestra Disney. Este contenido incluye representaciones negativas o tratamiento inapropiado de personas o culturas. Estos estereotipos eran incorrectos entonces y lo son ahora. Sí, lo sé. Ha sonado a lo que es una secta. Bien, Dumbo ha sufrido el tijeretazo progresista porque se muestran negros esclavizados trabajando en el campo. Algo que fue una realidad histórica. No se dice en ningún momento que esto sea correcto ni que esté bien. Simplemente se muestra lo que es un hecho contrastable y real. Pero ya sabéis que el walkismo vive peleado continuamente con la realidad. En una encarnizada lucha contra la historia y la biología. No hay más que verlos cuando se ofenden si te niegas a aceptar que existen hombres con vagina. También ha sido censurada la escena de los cuervos que se burlan de Dumbo por ser negros y tener acento africano. Peter Pan también ha sido degollado por la cultura progre porque a un grupo de nativos americanos se les llama indios. Sí señores, si esta censura llegara a toda la cinematografía mundial, el género del western desaparecería y John Wayne sería exhumado de su tumba para tirarle a un vertedero por fascista. Pero no os preocupéis, Disney ya lo ha arreglado y ha hecho una nueva versión de Peter Pan con una campanilla afro. Los aristogatos también han sido acusados de racistas por el personaje de Sung Gong, un gato con rasgos asiáticos que ofende a los chinos porque los caricaturiza. Sí señores, a esta gente les ofende un gato animado de hace 50 años, es real. Y bueno, no hablemos ya de los besos sin consentimiento que también han enloquecido los progres. Los besos a la cenicienta, Blancanieves o la Bella Durmiente han sido tildados de agresiones sexuales y de fomentar la cultura de la violación. Pero la mayor espiral de locura woke racial se dio durante los actos terroristas del Black Lives Matter en junio del 2020. La ristra de series y películas canceladas durante esos días fue interminable. HBO Max eliminó de su catálogo lo que el viento se llevó, aunque días después reculó ante el ridículo monumental que habían hecho. Los creadores de Friends pidieron perdón ante la falta de diversidad de la serie. La patrulla canina también fue criticada y casi cancelada por representar de forma positiva al perro policía. E incluso Netflix creó una categoría llamada Black Lives Matter en la que solo había películas y series protagonizadas exclusivamente por negros. Si eso no es racismo, que baje Dios y lo vea. Y es que las empresas viven aterrorizadas con el pánico a ser cancelados por un grupúsculo de zumbados financiados por ciertos organismos y que no representan para nada a la mayoría, pero son completamente magnificados y agrandados mediáticamente para parecerlo. De hecho, mientras todas estas mierdas progres se estrellan en taquilla y plataformas inclusivas como Netflix se están yendo al carajo, mirad cuál fue la película más taquillera del 2022. Top Gun Maverick. Una película machirula, opresora, donde no hay ni un solatismo de nada que pueda asemejarse mínimamente a la cultura woke. O sea, nada es nada. Y claro, la gente acude en masa a ver un producto que saben que lo único que pretende es entretener sin vomitar ideología durante 120 minutos, que es lo que hace últimamente la mayoría de mierdas audiovisuales que se producen. Pero la locura progresista, censora y nazi alcanzó su punto álgido, como no, en Canadá, la cuna del gilipollismo woke. Y cuando les llamo nazis es literal, porque allí la Comisión Escolar de Ontario quemó más de 4.000 libros de Tintín y Excelis y Obélix por considerarlos ofensivos hacia los indígenas, al más puro estilo de la Alemania del Führer, cuando se produjo la quema de libros considerados subversivos, también por parte de estudiantes organizados por Goebbels. La historia siempre se repite, señores. Pero ahora vamos a venirnos un poquito para España, porque aquí también tenemos nuestra dosis de gilipollismo progre, que os aseguro que no se queda atrás. De hecho, si de algo somos líderes de Europa, es en oligofrenia woke, aunque también estamos muy bien posicionados en el resto del mundo. Lo que pasa es que tenemos la dura competencia de Argentina, Chile o Estados Unidos. Sufre mamón, devuélveme a mi chica, voy a vengarme de ese marica. Imagino que sabéis de qué hablo. La famosísima canción de hombres G que todo el mundo en algún momento de su vida ha bailado. Bueno, menos Pablo Echenique. Bueno, pues esta canción es uno de los últimos ejemplos que han estado en la diana de la censura progresista. En este caso fue por parte de Ana Morgade, una presunta humorista, que se llevó una pasta de televisión española, o sea, de nuestro dinero, por hacer un programa que no vio absolutamente nadie. Este fue el momento. Y otra cosa que también tengo que decir, porque la canción está muy guay, pero hay un insulto que usar que no está nada bien para insultar a alguien, y lo de marica está fatal, porque no es un insulto, va a empezar, y luego lo de devuélveme a mi chica también está muy mal, porque las mujeres no somos un bolso. Hay que devolverlo ni prestarlo ni robarlo. Afortunadamente, David Summers salió al paso de las críticas y no se achantó. No vamos a pedir perdón ni a cambiar ni una sola coma de nuestras canciones. Pues ole tu polla, David. El famoso humorista Arevalo también fue cancelado por sus chistes de mariquitas. Aunque hace nada menos que siete años, antes de que estallara toda esta ofendiditis infecciosa, Arevalo contó uno de esos chistes en la cadena SER delante de los progres Broncano y Queque, y se descojonaron vivos. Vamos a acabar el programa con este chiste, perfecto. Venga, va, adelante. Dice, mira, tenemos que hacer la mili y nos vamos a ir a la legión. ¡Ah, ya a la legión yo no voy! ¿Cómo que no? Caballero paracaidista. ¡Calla, que a mí me da miedo el avión! Me voy a tirar yo con un paracaidista, nina. Y que sí, caña mona le llamaban. Y la otra la tenía. Pues venga, y nosotros luego nos vamos a saltar, nina. Nos apuntamos, vemos a los legionarios que quitan la cabeza y luego ya ni saltamos, nina. Estamos allí con ellos, con los legionarios. Bueno, los convence. Y los dos ya en el avión. ¡Maricón, que no íbamos a saltar, eh! Yo me cago en totos muertos, eh! ¡Calla! Ahora cuando digan de saltar, nosotros decimos que no, que estamos más largos. ¿Qué sé? ¡Atención! ¡Enganchen! ¡Salte uno, salte dos, salte tres! ¡Ay, que yo no salto! ¡Ay, mis agentes, que yo no salto! ¡Que yo soy maricón! ¡A mí no me gusta saltar! ¡Que no puedo! ¡Que me ha bajado la regla! ¿Cómo? ¡Cajar, que yo no salto! ¡Le pegaron un pujón! Y el maricón... ¡No veas cómo iba! ¡Ah, se... ¡Para que hay de eso! ¡Qué alegría! ¡Oye, qué gusto! Y el otro arriba... ¡Que yo no salto casi a ese maricón que me ha enganchado! ¡Yo no quería saltar! ¡Ni quiero ser legionario, ni nada! ¡Si yo no! Y agarró un pujón... Este le había enganchado la argolla... Y bajaba... Y pásamelo al lado... ¡Calla mona! ¡Este coño! ¡Dando para caídas de carrera y no se habla con nadie! ¡Epic, Arevalo! ¡Epic, Arevalo! ¡Epic, Arevalo! ¿Son homófobos broncano y que qué? Pues seguramente. Hay que cancelarlos. Pero Arevalo es tan jefazo que lejos de pedir perdón dijo esto. No entiendo por qué un mariquita se ofende por un chiste. Un mariquita no, Arevalo. Los chiringuiteros del Kogan y demás cochambre subvencionada. Que yo soy mariquita y me pareces un crack. El famoso dúo martes y trece, más que un simple dúo para mí, unos genios, las cosas como son, también fueron el blanco de los progres por sketch como este. Efectivamente, Maricón de España es posiblemente la salida del armario más elegante que jamás haya hecho un cómico. Y si te fijas en la letra, es todo un himno contra la homofobia y por la libertad. Maricón, Maricón de España es maricón. Si critican, que critiquen. Porque de Argesira es el Pontevedra. Porque este libre de culpas es el que tire la primera pierna. Y es que literalmente, si esta canción la hace hoy, ¿qué calor hace? La convierten en un himno gay. Pero claro, esta gente escucha la palabra maricón. Y si no es pronunciada por uno de sus chiringuitos, proceden inmediatamente a cancelar al suso dicho. De hecho, a mí me ha pasado en Instagram. Ni siquiera los propios homosexuales nos dejan llamarnos a nosotros mismos así, si no somos unos lameculos del colectivo. Por ejemplo, yo en Instagram llevo cuatro años sufriendo strikes y la censura continua de mis publicaciones por incitación al odio al colectivo LGTBI. Únicamente por decir la palabra maricón. La mayoría de veces refiriéndome a mí mismo en un contexto humorístico. Pues Instagram no lo veía correcto. Ya que mientras otros influencers LGTBI tenían carta libre para decir todo lo que quisieran sobre su propia sexualidad, yo con solo pronunciar la primera sílaba de esa palabra era censurado. De hecho, hice una lista de todas las publicaciones que me eliminaron y entre las más demenciales destacan una story en la que yo estaba en el gimnasio viendo el videoclip de Slomo de Chanel. Incitación al odio. O el cartel en el que Carlitos, Madame y yo anunciábamos la concentración que hicimos contra Marlaska. También incitación al odio. Total, que hace unos 10 días se me hincharon los cojones y le dije a mi abogada Guadalupe Sánchez que le enviara un burofax a Instagram amenazándoles con una demanda contra mi derecho al honor si no me levantaban todas las restricciones. Mano de santo, a las 24 horas tenía mi perfil limpio y encima verificado. Así funciona ahora el mundo, señores. Un bucle interminable de demencia que cuando nos toque contárselo a nuestros nietos nos meterán directos en una residencia porque pensarán que hemos perdido la cabeza. Así que guardad bien vídeos como este en un cofre, lo enterráis y se lo enseñáis directamente y así os ahorráis el sermón. Así de lamentable será la asignatura de historia del futuro. Mientras nuestros abuelos nos contaban en qué bando lucharon en la guerra civil nosotros contaremos cuánta gente se ofendía por no usar el pronombre correcto dentro del lenguaje inclusivo. Pues hasta aquí mi vídeo de hoy, como siempre, si os ha gustado podéis suscribiros y si no, pues ya sabéis, podéis dejar vuestro insulto aquí abajo. ¡Gracias!